Innovación, crecimiento económico y desarrollo social. Disminución de las desigualdades entre las personas y las regiones. Igualdad de oportunidades para los hombres y para las mujeres. Educación transformadora y empleos de calidad. Estabilidad económica con garantías de empleo y mayor poder de compra de los salarios. Vamos a dar respuestas concretas y efectivas a las grandes necesidades de la población. El costo de la canasta básica, la delincuencia, la salud, la educación, el transporte, la vivienda, el medio ambiente, el agro, entre muchas otras. Vamos a seguir combatiendo el costo de la canasta básica con medidas concretas. Y no como nuestros opositores con palabras y promesas que nunca cumplieron cuando tuvieron la oportunidad y no van a cumplir. Voy a abrir 180 nuevas yumbotiendas por año. Eso significa una yumbotienda un día sí, un día no. Y ustedes me van a acompañar en ese esfuerzo. Pero los alimentos serán todavía más baratos si los produce eficientemente el productor panameño. Y no tenemos que importarlos. Vamos a hacer del sector agropecuario una prioridad de mi gobierno. Vamos a continuar ayudando al sector, fortaleciendo la producción nacional y su comercialización. Vamos a darle más facilidades de crédito para que no tengamos un solo productor que no tenga acceso al mismo. En términos y no generales, los panameños ganan más que las panameñas. Y eso es discriminación. A igual trabajo, igual salario. En mi gobierno vamos a acabar con esta discriminación.